Lo que acabamos de ver gente, imposible, no se pudo más Yo no quiero hacer esta intro muy larga, quiero que veas directamente el evento completo de Galactus Aunque este video me lo tire YouTube, lo volveré a subir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 Ok, vale Vale No se que ha pasado Se va el cronómetro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que ha llegado el momento? ¡Venga! ¡Venga! El tipo de allá volteando así para todos lados ¿De qué, qué, qué? ¿Pero es que no pasa nada? Ok, ok Quitarnos el sudor Galactus voltea con nosotros Ok ¿Se está acercando? ¿O se está parando? Venga Galactus Venga Galactus Pórtate bien Pórtate bien ¡Ay mi madre el bicho! ¡Ay mi madre el bicho! ¡La cosota que es Galactus! ¡Ay mi madre el bicho! ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Ay que le vamos a llegar a la pelvis! ¡Amigo! Amigo ¿Qué es esta madre? No, espérate carnal Galactus Galactus tú y yo Fuimos a la escuela juntos Mejor cállate Por favor Cuidado Tengo hambre ¿Por qué parece que me vea a mí? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¡El directo de TheGrefg! ¡Cállate! Sabía que iba a salir algo mal Que me asusté ¡Es que él me grita TheGrefg! ¡El aburrido! ¡No! ¡Ay su madre! ¿Qué? ¿Que me caigo? ¡Oh Iron Man! Venga Pásamela Tenemos que impedir que Galactus devore el punto cero ¿Tienes tiempo, no? ¿Pero cuál es el punto cero? Pero No me muevo ¡No me muevo! ¿Y cuál es el punto cero Iron Man? ¿Bro? No, pues si me Si me lo dices Por favor Pero No me muevo No me muevo todavía, eh ¿Me sigue? A ver, allá va Iron Man Según mis cálculos Si Galactus sigue absorbiendo el punto cero a ese ritmo La realidad colapsará por completo No importa Ya sabes que la cosa es que tenemos que movernos ¡Sí, sí, sí! ¡Pero no me deja! ¡Eso! ¿Qué? Iniciando transporte ahora ¡Y aquí vamos! ¡Vean todos los autobuses! ¡Ok, vamos dentro! ¡¿Qué, güey, yo?! ¿Yo la voy a manejar? ¡John Iron Man! Me tomé la libertad de modificar un poco tu realidad No es para tanto Ya me darás las gracias Pero Jaqué tu bucle temporal Y cloné miles de millones de autobuses de combate Para convertirlos en bombas muy poderosas Ok Tenemos que conseguir que Galactus se coma todos los autobuses posibles Antes de que termine con el punto cero Ok Pero Iron Man Si todo sale bien Se abrirá un portal Que lo enviará de vuelta al lugar de donde vino ¡Pero yo solo sé! ¡Automático! ¡No es estándar! ¿Pero cómo, güey? Oh, ok Ok ¡Ah, perfecto! Ok, ¿puedo disparar? ¿Cuáles drones, bro? Ah, los drones Vale Ok Bajamos los drones Ah, pues soy buenísimo Yo jugué a Mungus Ok Dale No, que está complicadísimo esto Ok, ok Ok ¡No me va a pegar! Admiro tu entusiasmo Gracias Claro, claro Gracias Vale ¿Cuántos son estos? Ok 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 ¡Vamos bien! Gracias ¿Por qué? ¿Por qué? No me voy a dejar disparar ya ¡No me voy a dejar disparar ya! Esto es gracioso No te asustes Pero creo que te vio Oye, Rubio Las cosas no pintan bien en este autobús ¡Tor! Yo me enviaré tu extraño carruaje de combate En español, cabellera dorada Piloto, te llevaremos hasta su brazo Sigue volando hacia el norte Vale Intenta no entrar en pánico, ¿sí? ¡Sí! ¡Por un carajo! Galactus Va por ti Buenas noticias Arregle la radio Ok Gracias ¡Ah! ¡Demonios! Es muy épico esto, bro Aunque no le da esa mierda Yo voy a mantener disparando a la goma, ¿eh? Todo Ok ¿Vamos bien? ¡Oh, que está buenísimo el evento, eh! Ok Ok Lo hacemos bien, ¿eh? Lo hacemos bien Thor me dijo que lo hacemos bien ¿Patillas? ¿Wolverine? ¡Súbele! ¡Súbele! Pues ya va un poco roto mi autobús, ¿eh? Que lo tengo enfrente Que lo tengo enfrente Parece que mordió el anzuelo Vamos a sacarte de ahí ¡Venga, Iron Man! ¡Pues ábrele, wey! ¡Si no funciona! Bueno, al menos nos reímos un rato No, ¿cómo es que no va a funcionar? ¿Qué caso lo hiciste bien? Gracias Ok, me sacó para atrás ¿Se los comió? Esto no es posible ¡Soy yo! ¡Yo soy el piloto! ¿Qué pasa? ¿Qué veo? ¡No! ¡Te fue! ¿Qué te pasó? ¡Te fue! No apriete nada Lo juro Lo juro, ¿eh? Yo no he apretado nada Yo estaba disparando las navecitas Y yo no apreté nada ¿Y ahora qué? ¿Y esto qué es? ¿Qué carajos acabo de ver? ¿Qué? ¿Ya es todo? ¿Ha acabado aquí? ¿En ocho horas empieza la nueva temporada? ¿Y si le voy a seguir a salir, qué? ¿Ya es todo? No lo sé No sé qué carajos les puedo decir ¿Ya es todo? Sí, ¿verdad? Si le doy a salir Ok, quiere salir de Fortnite Ok, no, no, no quiero salir Temporada 5 Empieza en 7 horas 37 minutos Arranca lo que vendría siendo la temporada 5 de Fortnite Y listo Ahí quedó Ahí quedó